Dillon, ¿qué pasó? El urbano Dillon Baby será encerrado durante tres meses por golpear a su madre, aunque a su salida no parece mostrar algún arrepentimiento. ¿Para dónde tú quieres que te mantenga? Dile yo la victoria, amigo. La de acuerdo. Una pena que la propia progenitora rechazó con lágrimas en sus ojos. Una injusticia con mi hijo, ¿no? Una injusticia. Al enterarse de la decisión, su abuela necesitó ayuda para calmar sus nervios. No es una injusticia, no es una injusticia, justicia, justicia. Mientras que su abogado aseguró apelar a la decisión de la jueza. Claro, vamos a recurrir, vamos a recurrir, eso es lo que confía en la norma. El Código Procesal Penal establece, en el artículo 410 y siguiente, el Código Procesal Penal establece que el imputado tiene derecho a recurrir la medida. Dilon S. Rata sería trasladado en las próximas horas a la cárcel de Najayo, donde cumplirá la medida coercitiva. Danger O'Rit CDN Entonces, ¿por qué? ¡Gracias! Dición S. Rata